Pues Silenia tenía 23 años cuando decidió interrumpir sus estudios y conocer mundo. Su último paradero que se le conoce es este en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Allí se enamoró de un cantante callejero. La joven no volvió a llamar a sus padres. Su hermano viajó a la zona para se ver de ella, pero nada, no había rastro. Y el 6 de enero de 1994 se la declara oficialmente desaparecida. Su pareja llegó a ser detenida, pero le dejaron en libertad ante la ausencia de pruebas. El único testimonio que pudo aportar algo de luz acerca del caso fue un guardián que contó haber visto a una mujer con las mismas características de Silenia lanzarse al río Mississippi. Es la teoría que siempre ha mantenido al vano. Padre y madre contrataron los servicios de un detective. Creyó él que Silenia estaba en República Dominicana. Se investigó, pero nunca se la encontró. Después, pues rumores, especulaciones y múltiples teorías. En 2005, el caso se convierte en un auténtico espectáculo de televisión aquí en España. La periodista Lidia Lozano afirmó en directo con Albano en frente que su hija estaba viva en Santo Domingo. En 2011, un medio alemán publicó que Ileni estaba en un convento del país. Se investigó, pero nada, noticia falsa. Y una de las últimas teorías apareció en 2015. Se realizó una prueba de ADN al cuerpo de una joven asesinada en 1994. El asesino identificó a la hija, decía, de los cantantes como su víctima, pero las pruebas de ADN dieron negativo. Ahora, 27 años después, este periódico italiano afirma que Ilenia está viva. Un expediente secreto hasta la fecha señala que se la habría encontrado en un sótano, en Nueva Orleans, en mal estado y viviendo con unos vagabundos y víctima de las drogas. Además, Romina siempre ha pensado que su hija estaba viva. Y nos preguntamos cómo ha recibido a Albano todas estas informaciones. Muchas gracias, Toni. Pues vamos a responder ya a tu pregunta, porque en esta mesa está el periodista que ha hablado directamente con Albano. Saúl, ¿qué te ha dicho? Bueno, pues Albano dice una cosa que a mí me parece que es fundamental para entender todo esto a raíz de la información que publica este periódico italiano y que luego recogemos en ABC. Él me dice, es imposible que haya ninguna novedad sobre la muerte de mi hija, porque está muerta. Es decir, no hay nada que vaya a suceder ni ahora ni dentro de un tiempo porque mi hija está muerta. Él está muy cansado, él está muy enfadado, indignado diría yo, porque desde el año 94 son muchos los que han intentado subirse al carro, los que han abierto esa herida y al final es verdad que lo pasa muy mal. Y él me decía, mira, lo que yo he soportado durante todos estos años no lo ha aguantado nadie en este mundo. Es decir, la desaparición de mi hija y además pistas falsas continuamente en los medios, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y este incomprensible interés que hay por lo visto en seguir removiendo algo del que los propios padres han intentado cerrar el capítulo. Claro, ya no te digo intentado porque yo imagino que tanto a su madre como a su padre, a Romina Power o al propio Albano, esto tiene que ser volver a recordar otra vez, volver al sufrimiento otra vez, volver a abrir la ventana de los recuerdos. Por parte de la opinión pública, Toni lo explicaba de maravilla, se convirtió en un espectáculo. Ahora, solamente hay una emoción más difícilmente digerible que la tristeza de la pérdida. Bueno, dos para ser exacta. Y son primas hermanas, una es la incertidumbre y la otra es la incomprensión. Es decir, que cuando hay una desaparición que tiene precisamente una carga al 50% de estas dos emociones tan complejas para el ser humano, al final la necesidad de equilibrio, de buscar un mínimo de sosiego, te lleva a querer, como bien decían en el vídeo vuestros compañeros, a querer tener una respuesta, aunque esa sea la más fatal de todas. También uno se construye la respuesta en base a las evidencias que tiene y, por tanto, no es casualidad. Hay raciocinio, hay cosas tangibles para llegar a concluir que está muerta por parte del padre. No lo hace por placer, obviamente. Necesita tener una certeza, la única posible, aunque sea para él una muerte en vida de una parte de su identidad, de la parte de padre. Luego, entiendo perfectamente que diga eso, que sea tan tajante y probablemente esa forma de ser contundente habla mucho de su buena salud mental y de lo mucho que se ha trabajado esto. Ya soy infranqueable, ya no consiento más, ¿sabes? ¿Y por qué Romina sí cree que está viva? ¿Cómo dos padres tienen versiones tan nuevas? Exacto, es que es un pensamiento completamente opuesto. Ella como que mantiene la ilusión de que hay un día... Voy a intentar ser lo más suave posible. Al final, todo el proceso que acabo de escribir es el proceso más sano, el de intentar buscar una certeza. Cuando uno queda anclado a la búsqueda incesante de respuestas y a la expectativa y a la esperanza, cuando no hay soporte sobre el cual puedas anclar esas evidencias, esas esperanzas, pues lo que hace es que al final, bueno, está dando cuenta de un sufrimiento humano, que probablemente, si continúa así, pues sea perpetuidad, un duelo patológico no elaborado y no resuelto. Es muy duro. Bueno...